Gloria a Dios, que bendición, la verdad es que siempre es un privilegio poder de curar. Sobre todo, este ambiente precioso, el Espíritu Santo que va a ser. Se ha delegado un tema, cada vez que nos toca hablar de la palabra, partirla es un privilegio, porque no es fácil también, es un compromiso muy serio. Pero, créanme que cuando me habla el pastor y me dice, así de repente, te toca dar el tema. Y esos son temas de enseñanza, Él nos ha enseñado, nos ha mostrado que no son espelitas dominicales, son temas muy profundos que tiene que preparar su corazón. Porque fuimos llamados de discípulos, y cuando hablamos de eso es fuerte, pero ayúdenme a orar, que el Señor siga manifestando aquí con su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy delante de tu presencia, mi Dios armado. Con el único propósito, Padre, de hablar de tu reino, de que tú hagas, rema esa palabra, pon esa palabra en mi boca, en mi corazón, para que podamos entender estos planes divinos. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a poder hacer esos discípulos que tú quieres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando llegamos a vencedores, costaba un poco entender cuál era el rumbo de vencedores, pero fuimos aprendiendo como su ministerio. Nos formamos como una fundación, como ministro del alcoholismo, como casa de transformación, pero todavía no le veíamos el rumbo que Dios quería a esto. ¿Por qué hago una reseña de esto? Porque es a lo que fuimos llamados. Siempre que se hablaba de los temas de liderazgo, de las formaciones, yo decía, yo estaba acostumbrado a estar oyendo un sermón en una iglesia, por mí, miércoles. Y ser un cristiano o un creyente, de cuatro paredes. Pero cuando viene este desafío grande, cuando viene esto, de vencedores, era cosa seria. Ser llamado discípulo. Y puedo ir entendiendo y pude ir viendo cómo la formación que Dios quería para nuestras vidas iba más profunda. Créanme, quince años de conocer el evangelio, de estar en una iglesia, nunca había entendido lo que hoy estoy entendiendo. De lo que ser formado como un verdadero discípulo, no como un creyente. ¿Cuántos aprendieron eso el miércoles pasado? Que no somos creyentes. Y esa palabra discípulo es palabra mayor. Es preocupante. Déjeme decirle. Porque a mí me gusta hablar y me gusta predicar con ejemplos, con testimonios. Porque así es como la palabra se entiende, como verdaderamente somos testigos y testimonios de lo que estamos viviendo. Entonces, cuando el pastor decía que íbamos a hacer iglesia, decía yo, pues si no hay ni gente. Vamos a hacer casa de transformación. Y no había casa. Ahí empecé a creer. Ahí empecé a ver al Dios verdadero. Que esta visión era de Dios. Puesto en el corazón del hermano Harry y del pastor Harry. Increíblemente, la profecía dice un ministerio nuevo. Decía yo, ¿qué ministerio nuevo? ¿Qué ministerio nuevo? Nunca había estado en un ministerio nuevo. Y aparece la iglesia. Me recuerdo que empezamos en el patio de la casa del pastor. ¿Alguno se recuerdan de eso o no? Dos calentos, dos ahí. Manos hermosos. Sentados en la grama, en unas sillas. Y el pastor predicando. Decía yo, ¿cuándo? Estamos imposibles. Y créanme. Yo me decepcionaba porque decía. Yo lo que más quiero es palabras. Tengo hambre de la palabra del Señor. Pero el Señor fue haciendo todo a su tiempo. De nivel a nivel. Y vuelvo a recalcar esto. Hago esta reseña porque nosotros somos un ministerio. Donde estamos siendo formados. No como creyentes y ovejitas transpiladas. Estamos siendo formados como discípulos. Comprometidos. Con Dios. Con la obra. Con nuestro pastor. Esto es fuerte. Entonces. Se nos hace el llamado. Por ahí va el tema. El tema se llama Cristo y los deseos de la carne. Quieren que te invitan mediante. Cuando me dan el tema. Y las cosas del Señor no existen las casualidades. Siempre lo he dicho. Esto ya lo estábamos hablando nosotros aquí. Ya lo estábamos predicando. Y digo yo. ¿Por qué nos estás hablando de él? Gracias. Porque las conexiones que el Señor quiere. Que tengamos acá. A través de la palabra. Fluye. En este mundo espiritual. El que nos guía. Hemos aprendido. El Espíritu Santo. Pone la palabra allá. Que viene para acá. Se transmite. Entonces. Es una conexión. Precioso. Lo hemos visto aquí. Como el Señor nos conecta. Los que hemos estado acá. En todas las reuniones. De las enseñanzas que hacemos en la mañana. El Señor va dando. Da un rema. Da otro. Da un versículo. En base a lo que ya estamos en la doctrina que estamos recibiendo. Porque de algo. Y estoy seguro yo. Y convencido. Es que la palabra revelada. Recibe nuestro pastor. Es preciosa. Es algo que va. Conforme a la necesidad. Que estamos viviendo. Por eso somos un ministerio único. ¿Sí? Alguien decía en broma allá. Al pastor. Y yo estaba. Ustedes son la iglesia. Los bolos. Entonces. Era una forma. De alguien. Expresarse. De esa manera. Pero cuando él empezó a decir eso. Dije yo. Y pues. Hay algo. En vencedores. Que no tienen los otros ministerios. ¿Verdad? Nosotros estamos siendo formados. Por eso es que están. Todos los colaboradores acá. Ellos. Son miembros de la casa. Parte de internos. Que están siendo formados. Para ser los verdaderos. Preparados. Listos. Para salir a trabajar. En la visión. Que Dios nos dio. O sea. No solo son internos. Aquí. Yo le pregunto a cada uno. Yo sé que todos están listos. Para arrancar. Hoy en la madrugada. Es posible. A evangelizar a cualquier lado. A predicar a cualquier lado. A llevar las buenas nuevas. A cualquier lado. Porque así hemos sido formados. La formación que nos están dando. La estamos transmitiendo. Entonces. El compromiso más grande. De ser un discípulo. Es que quiere requisitos. Y como dice nuestro. Nuestro apóstol. Hay que cualificar. Pero lo impresionante de esto. Es que Jesús. Llama a sus discípulos. Y lo decía el pastor. No porque eran. Intelectuales. No porque. Eran. Sabios. Llamó a gente común y corriente. Llama. Amados. A Pedro. Y a Maldrés. Y esto es lo que dice acá. ¿Qué estaban haciendo? Pescando. ¿Cuál era su profesión? Pescadores. Dice ahí. Que él los llamó. ¿Qué hicieron? Dejaron tiradas las redes. Y se fueron con el señor. ¿Qué les dijo el señor? Hoy los haré. Pescadores de hombres. Miren ese llamado. Miren ese llamado. Un llamado. Precioso. En el cual. A veces. No. Entendemos. Porque. Cuando. El señor les dice a ellos. Que tienen que. Que vienen con él. Yo me imagino que ellos deben haber pensado. O no pensaron. ¿Hacia dónde iban? Porque todos cambiaron. Su rutina de vida. Ya no se volvieron pescadores. Ya no eran pescadores. Sino que fueron llamados. A predicar la palabra. A ser. Llevados a otros lugares. Todos. Se movieron. De donde estaban. De sus ciudades. Todos los. Disciplos. Hicieron cosas. Que no estaban acostumbrados a hacer. Pero cuando. Cuando yo veo. Y veo. La vida de un discípulo. De estos tiempos. Como nosotros. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Creyentes. No hay ni uno. Me doy cuenta de que. En realidad es un gran comportamiento. Miren esto. Por eso les digo. A mí me gusta predicar. Y hablar la palabra. Con ejemplos. Los que hemos sido llamados. A tiempo completo. Dentro de este ministerio. Somos cinco personas. No se preocupe. La atención ahí. Esto es normal. Hay distractor. Pero es parte de eso. Cuando el señor no llama. Yo fui testigo. Cuando el señor llamó. A mi pastor. Estoy a la par de él. Cuando él no. No entendía. Si el llamado. Ya era tiempo completo. Si le faltaba. Bueno. O si era ya. O era pasado. Era otro año. Era. Era. Era un momento difícil. Porque le dijeron a. A pastor Harry. Bueno. Ya es hora de que deje. Su vida. Pecular. Y sus negocios. Y todo. Y váyase a trabajar. Yo vi la preocupación de él. Vi la confusión. Vi que no quería dejar. Le decía. No pastor. Hoy es el día. Vele. Mire. Deje el negocio. No importa. Lo que dice el apóstol. Ya el señor le habló. Y venga. Y en mi carro. No jalamos. Todas las cosas. Del. Del negocio. Y. Bendito Dios. Porque el señor. Me puso ahí. Yo dándole ánimos. Y todo. Pero él. Preguntándose. Si ya era el momento. Lo que no sabía yo. Que atrás iba yo. Sí. Sí. O sea. El señor. Me estaba hasta preparando a mí. A la par de él. Llamado a tiempo completo. Y por eso es que le digo. Les digo. Yo. Veo esto desde la formación de. Este lugar. Esta fundación. Cuando. Le dan el banderazo a salida. Y le dice. Lo vamos a agujir. Como pastor. Y viene el apóstol. Dije. Hoy sí. Hoy sí va en serio. Pero. Ese llamado. A ese discípulo. Escogido de Dios. Ha sido grande. Porque cuando empiezo a leer las profecías. De vencedores. Nos damos cuenta. De que cada punto. De. De la profecía. Se están cumpliendo. Número uno. Naciones. Continentes. Aldeas. Pueblos. Serán conquistados por vencedores. Lo estamos viendo. No es casualidad. Cada día agarramos un compromiso más. Y cada día. Tiene otra casa más. Entra aflicción. Entra preocupación. Porque hemos empezado de cero. De cero. Menos cero. Es nada. Casa de Puerto Barrio. Decía Calés. Y hago el uno. Y no hay nada. Pero la visión no se detiene. Lo que Cristo está haciendo no se detiene. Con. O sin. Dinero. Nosotros vamos. ¿Sí? Dispuestos. A ser unos discípulos llamados. Escogidos. Con compromiso. Pero me preocupa. Cuando. Porque el primer desafiado. Para ser un discípulo soy yo. Para que hacemos. Le digo Señor. Espíame. Mostrame. Tengo que hacerlo. Cuando el llamado. Se me hace. A. A vos. Te conté. Le doy. No quería venir. A hacer el día. Pero sabía. Que el Señor ya estaba. Hablándome. Y diciéndome. Ya. Dale. Sí. Venite. Dale. Tiempo completo. Yo decía no. Todavía no. Recuerdo que estaba en el apartamento. Y el Señor me inquietó ahí. Y. Acabalo ahorita. En estos fechos. Y estaba tan desesperado. Porque estaba con una confusión. Estoy en el apartamento. Y el Señor me inquieta. Hoy. Se va. Y fue precisamente. El día que el pastor se vino a dormir acá. Hace un año. Unos días antes de las fiestas. Para sentir lo que se vive en casa de transformación. Solo tres días aguantó también. Pero fue maravilloso. Porque. Él fue el que me dio. El empujón. Recuerdo que esa noche. Agarré todas mis cosas. En bolsas de nylon. Llorando. Frustrado. Alegando. Diciéndole Señor. ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Por qué me llamas así? ¿Por qué de esta manera? Confundido. Agarro todas mis bolsas. A las once de la noche. Las echo a la palangana. En el pico. Y me ven. Pasaron como tres días las bolsas ahí. ¿Por qué les cuento esto? Porque nosotros hemos sido los discípulos. Llamados a tiempo completo. Entonces. No es fácil. Acá dice. ¿Quién está dispuesto a dejar todo? Es todo. Por ser vil en fin. ¿Quién? ¿Qué he hecho? Pregunta yo directo. Muchachos. Dejas a tu mujer. Dejas a tus hijos. Dejas todo. Y te venís. Tal vez lo pienso. O lo razono. Pues a José. Fue uno de los que le pregunté. José, te toca. Gloria a Dios. Es maravilloso porque. Nosotros somos. Cuando digo cinco personas. Doctor Harry. Mano Víctor. Caled. Wicho. Y yo. Veinticuatro siete. Y ahora Gerson. Que es el nuevo integrado. A tiempo completo. Veinticuatro siete. Viviendo por fe. Por esperanza. Es lo que Dios va a hacer en nosotros. Y en todos. ¿Sí? Tengo que contar. Tengo que contar. Tengo que contar. Tengo que contar. Es parte de eso. Venimos acá. Y. 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 En vez de estar allá con sus hermanos. Que. Que loco. ¿Sabes? Yo de patojo no hubiera hecho eso. Y me. Y. Lo veo. Dice Dios. Estos podrían ser mis hijos. Yo me miraba aquí. El pastor Víctor. Bien delgadito. Y. Platicábamos. Y nos decíamos. ¿Qué vamos a hacer? Con cinco peloncitos. Nada más. Y. 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 Ganando siete mil pesos. Y. Renuncia. Porque su llamado a discípulo. Fue confirmado. Entonces digo yo. ¿Qué estás haciendo señor? ¿Qué querés de nosotros? Este es un ministerio. Grande. Por eso es que hemos sufrido. Por eso es que hemos pagado el derecho de piso. Vivir aquí. Un año. Ay. Aquí hay cosas que no saben. Aquí no las. No las cuento. Y no las contamos. Posiblemente. Algunas. Me juro. Difícil. Porque todo va en contra de la humanidad de nosotros. Todos. Dormir en un lugar que no es tu casa. Estar en un ambiente que no es tuyo. Mentes. Difíciles. Espíritus. Inmundos. Ataques. Guerras. De todo. Como hoy. ¿Va? Estuvo bueno. Raqueteo. A diario vivimos una lucha aquí. Y si no estuviéramos preparados hermano. ¿Dónde estuvieramos? El Federico Mora. Del hospital. Ahí estuviéramos. Si Dios no estuviera aquí con nosotros. Si el Espíritu Santo no habitara día y noche y madrugada. No aguantamos. Pero a eso fuimos llamados. Escogidos. A ser discípulos. Me decía un amigo. Tienes que estar loco para estar ahí. Si estoy loco. Estoy loco porque. Esto es la bendición. Entonces. Les hablo todo esto. Porque un verdadero discípulo. Tiene que estar preso. Listo y dispuesto. A servirle a Cristo. Alguien me preguntaba. ¿Te regresarías al mundo o a la vida? Normal. Es un poco difícil. Porque yo tengo un llamado. No de ahorita. Pero que hace muchos años. Lo que pasa es que. Me había hecho un poco. Y de las orejitas me traje. A muchos. Hemos visto que la mayoría de los que están dentro de Casa Transformación. Como todos los colaboradores. Tienen una asignación de parte de Dios. Y un llamado muy especial. Lo que pasa es que el enemigo. Había vuelto cautivo. Como lo que hablamos hoy. Y ahí van los deseos de la carne. Y ahí va la cosa más. 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 Un verdadero discípulo. Que está llamado. Hay que ser digno. ¿Sí? O sea. Hay requisitos para ser digno. Y eso es lo que a muchos no nos gusta. Mucha gente. Porque todavía tenemos áreas. Que nos afectan. Que nos detienen. Que nos hacen dudar. Y ahí. Es lo fuerte. Todos los discípulos de Jesús. Tuvieron que haber cambiado su vida. Y la cambiaron. ¿Verdad? A mí me gusta la historia. De Saulo. ¿Se convirtió en quién? El famoso Pablo. Entonces. ¿Quién era él? Vecino. Era de todo. Entonces. Cambiaron su vida. Por servirle a Cristo. Hicieron cosas diferentes. Marcaron la diferencia. Fueron. Ayudas de Jesús. Entonces. El ministerio. Más que vencedores. Nos está formando. Para ser discípulos. De Jesús. Para estar listos. Para ir. Ya. Al combate. De hecho. Aquí. Ya tenemos el equipo. Que va con nosotros. A. A. Puerto Barrios. Y nadie. Ha dicho que no. Nadie. Ha puesto. Un pero. O. O. Atitubeado. Es decir. Pero eso es lo lindo de esto. Vamos a. Primera de Pedro. Dos. Once. Un poquito de Biblia ahí. Porque. Créanme que estos temas. Son bastante. Extensos. Y oiga eso. Amados. Yo os ruego. Como extranjeros. Y peregrinos. Oigan. Hermanos venezolanos. Que os. Os. O. Tengáis. De los deseos carnales. Que batallan. Contra el arma. Hoy hablábamos de Galatas 5. ¿Sí? ¿Cuáles son los deseos del. De la carne que batalla en contra el arma? Todos los frutos de la carne. Que hablábamos hoy. ¿Por qué el Señor nos habla de eso? Porque un carnal. Con frutos de la carne. No puede ir a servirle a Cristo. ¿Sí? Desafiante ¿no? Alguien que no está. Bien delante de Dios. Como discípulo. Siempre va a ser. Fíjala. Fíjala. Esto no quiere decir que no alcance. Perdón. Decíamos hoy en la tarde. Pero me llama la atención porque. El verdadero discípulo. Cris Carqués. Para enfrentarse a lo que viene. Hoy hablábamos. Y precioso lo que el Señor nos daba hoy. Y vamos a dar. Lo que tengamos. Cuando tenemos. Frutos. De la carne. Eso vamos a dar. Tenemos ira. Vamos a pelear. Tenemos odio. Vamos a. Dar odio. Tenemos lujuria. Vamos a dar lujuria. ¿Qué más? Altivez. Vamos a dar altivo. Un discípulo no puede ser eso. Por eso es que estamos siendo transformados aquí. Porque tenemos que estar listos. Limpios. Preparados. ¿Ustedes creen que el Señor va a enviar a un equipo. Donde él sabe. Que no estamos bien. No lo va a mandar. Además. Ustedes. Están que son extranjeros. Vienen acá. Con una asignación. Hemos hablado. Con el propósito que Dios les dio. Para ser mil. Eso es lo precioso. Sin conocerlo. Sin saber qué va a pasar. Miren lo que. Y no fui yo. Ni fue el pastor. Fue Dios. Y su Espíritu Santo. Que los guió. Cuando hablamos con ellos. Lo que más me sorprendió. Es que han crecido en el Evangelio. Que en principio. Han predicado la palabra. Nunca han conocido un vicio. Ni alcohol ni droga. Dicen ellos señores. Están mandando. Extranjeros. Porque los chapines no quieren. Y pregúntenle si se quieren arreglar. A Venezuela. Ni locos. No. Pregúntenle si se quieren ir a Estados Unidos. Menos. No es porque aquí estén cómodos. O porque aquí se les esté ayudando. Ya confirmaron que Dios los mandó acá. Confirmación de Dios. Dios tiene un gran testimonio. Un día lo vamos a escuchar. Dios ya les había hablado de esto. Yo les digo. No son casualidades. Nos ha tocado duro aquí adentro. ¿Y estos qué? ¿Y esos extranjeros? ¿Qué privilegio tienen? Y les han dado duro los dos. Es parte de la formación. Ustedes han visto cómo nos atacan a nosotros. Cómo batallamos aquí a diario con la lucha. Ese que se cree que. Híjole. El discípulo tiene que estar preso. A la crítica. Al ataque. A la guerra. Que lo maltrate. Que lo escupan. Que pongan el otro cachete. ¿Quién está dispuesto? Yo estoy dispuesto. Ese es el llamado. Entonces. Pastor Jarrí. Siempre. Cuando hablamos. Nos motiva. Un hombre que. Nunca he oído. Un no. Un no se puede. Tal vez. O no quiero. Nunca. Ha sido el mayor ejemplo. De perseverancia. De humildad. De honradez. De lealtad. Características de un verdadero discípulo. La gloria es para Dios. Pero yo. Quiero aprender. Y ser igual. Que sé que así. Me va a ir bien. Y no nos está costando. Una que otra mañita. Por ahí va. Pero el señor. Transforma. Hemos visto aquí. A mí me impresionó. Cuando le dijiste a aquel. Yo te conozco. Va. Y él sabe. Que hoy te ve diferente. Que sos famoso. Sí. En la calle sos famoso. Yo fui con vos al mercado hermano. Y te saludaba. Hasta. El que bajaba la verdura. O sea. Sos testimonio. De lo que Dios. Está haciendo aquí adentro. Todos. Y él es uno de los que va conmigo. Para Puerto Barrios. Ellos. Ya está el equipo. Al menos que. Ya de último. Se cambien las cosas. Pero va a ser el espíritu. Que va a cambiar. Pero. Sigamos con esto. Porque. Esto está. Está precioso. La diferencia. Entre creyente y discípulo. Lo decía el pastor Harry. Bien. Y claro. Cuánto recibieron estas hojitas. El. El miércoles pasado. Yo empecé a leer todo esto. Y decía yo. Santo. Todo esto. Todo esto. Créanme. Nosotros. Los que venimos. Yo he hablado con Caleb. Y yo sé que él trae una formación. De la iglesia. Donde vienen. Todos estos temas. Y todo esto. Estudio de casa de Dios. Y decía yo. Qué tan profundo. Es la formación. De un discípulo. De un llamado. En ese ministerio. Porque muchos hemos criticado. Ese ministerio. Cuando yo empecé a leer. Y empecé a meterme. En lo que es la formación. De los discípulos. Por eso es que esta iglesia. Es próspera. Por eso es que esta iglesia. Es bendecida. No es por el billete. Es por la formación. El sometimiento. Y las enseñanzas. ¿Cuándo a mí enseñarme así? En mi iglesia. Nunca. No pasaba. Como les digo. De estar dentro de una iglesia. Yo vengo de una doctrina bien fuerte. Porque. No había campañas. No se podía ir a predicarle a cualquiera. Legalismo bien fuerte. Donde el pastor decía. Que no podíamos oír otra música. Que no fuera de la misión. Donde la mujer. Cuidado. Y entraba en pantalón a la iglesia. Pelo corto. Menos. Duro. Se limitan a conocer más allá del evangelio. Y más allá de la formación. Que cuando hay hambre del señor. Hay que buscar. Y por eso es que. Cuando yo vengo a vencedores. Y veo todo lo nuevo que hay. Y lo que no aprendí. Y lo que he aprendido en estos casi tres años. Es increíble. Porque estas. Estas ya no son escuelitas dominicales. Aquí ya no se le está hablando a ustedes. La doctrina básica. Y que. No. Aquí es profundo esto. O servimos. Para agradar a Cristo. O no servimos. Entonces los llamados. Hacer discípulos. Es un gran compromiso. Porque. En casa de transformación. Estábamos. Y se lo preguntaban a los dos. Y hay gente dentro de la iglesia. Como miembros. Que tienen llamados a tiempo completo. Y no quieren hacerlo. ¿Qué va a pasar? Dios los va a juzgar. O Dios los va a llamar. O Dios los va. Algo va a hacer. Pero que delicado es. Delicado. Porque aquí. Dentro de la casa de transformación. Podrían decir. Ustedes ni modo. Están encerrados. No van a servir. Ni una vez que a Dios. Pudiéramos decir eso. Concepto humano. Pudiéramos decir. Aquel. Porque no tiene. Ya no lo quieren en la casa. Sí. Ah. Este. Porque no tiene para donde agarrar. Va a ser discípulo. Porque. No. Eso no es. Sí. Acá hemos visto los llamados. Hemos podido ver a un Juanito que dice. Yo no me quiero ir de aquí nunca más. Ya está dentro del inventario de la casa ya. Y es un. Es un. Es un gran adorador del Señor. Es un hombre que se mete con el Señor. Yo le digo. Juanito te vas para Huevo ahorita porque hay una casa ya. Ni lo piensa. Esos son los discípulos. Pero qué lindo es poder entender esto. También es preocupante cuando alguien tiene llamado y no lo quiere aceptar. Y no lo quiere atesorar y decir hoy sí voy. Cómo me pasó a mí. Creo que a muchos nos ha pasado. Nos ha llamado el Señor. De las orejas. Sí. Porque nos habló en su momento. La buena. No quisimos. Entonces. Este evangelio. Yo le digo al pastor. Este es un nuevo evangelio. Es una nueva forma. De llegar a la salva. Casa de transformación. Hace esa labor. No solo de transformar a la gente físicamente. La cala de la adicción. Sino que también. Llevarlos a los pies de Cristo. En señales. Pueden ser unos discípulos. Y metiéndose con el Señor. Sometidos a las ganas. Se van a alejar cada vez más. El mundo. De la tradición. Y es que a eso estamos condenados. Servirle a Cristo. Para no. Darle más deseos. A la cala. Si no. Vamos a poner ejemplos. Con todo respeto. Voy a hablar un poquito fuerte. ¿Qué pasa con los que se han ido al mundo otra vez? Con los que tienen un llamado. Que les dio un privilegio. Y ahí andan a revolcarlos otra vez en el mundo. ¿Qué pasa ahí? ¿Son discípulos? ¿O no son discípulos? Difíciles de responder. ¿Son llamados? ¿O no son llamados? ¿Son hijos? ¿O no son hijos? ¿Tienen un privilegio? ¿Fueron escogidos? ¿Saben que su vida depende de Dios? ¿Y dejan todo tirado? ¿Y se van a revolcarse otra vez? ¿Qué delicado? ¿Y lo más serio? ¿Qué trastocan? Las cosas de Dios. Y ahí. Ahí. Es donde. Los verdaderos discípulos. Tenemos que estar bien. Parados. Porque el enemigo. Siempre va a buscar. La manera. De votar. Pero un verdadero discípulo. Está firme. Como soldado. Está parado. No se mueve. ¿Sí? Y eso es lo lindo de eso. Yo entiendo ahora. ¿Por qué? El Señor. Escogió. Porque. De lo vil y menospreciado. ¿Qué dice? Escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los salvos. Todos los días. Le digo Señor. Mostrame tu voluntad. Mostrame que hago aquí. Mostrame que tengo que hacer aquí. Para ser un buen discípulo. Porque. Crean. Muchos le han dicho. El pastor. Rodolfo se va a ir. Rodolfo no va a aguantar. Han apostado por mi vida aquí. Han apostado. No aguanto. Yo un momento tiro la toalla. Han dicho miles de cosas de mí. Me han apuñalado por el espalda. Me han trastocado. Me han levantado falso. Me han robado. Me han hecho de todo. Hicieron acabar el pick up. El misionero. Para que no siguiera jalando internos en la iglesia. Diablo. Para que no. Péramos atraer internos. Querían que caminara con moshe. Con gasolina. Y aquí adentro. Y aquí adentro. Nos han robado. Todos saben que me robaron la tabla. ¿Qué más? ¿Qué más puedo probar yo aquí? ¿Qué más puedo ser desafiado yo aquí? ¿Qué más puedo ser desafiado yo aquí? Hasta la vida real. Aquí está. El libro de muerte existe. Ustedes lo saben. Pero. Cristo está con nosotros. Y él es el que nos ha guardado. ¿Sí? Entonces. Yo siempre. Quiero que lo que yo siento. Lo que yo tengo. Lo que yo siento ahora. Como decía el pastor Harris. Que tienen que convertir más Rodolfo. Para ir a las casas. Más Caleb. Más. Pastor Víctor. Más. ¿Sí? Que ese es el trabajo de nosotros. Transmitirles a ustedes esto. Que les llegue. Que puedan entender de que sirviéndole al señor. Van a estar garantizando. Es difícil. Que muchos acá cuando hemos hablado dicen. No yo me quiero recuperar y me quiero ir. Yo quiero mi familia. Yo quiero. Pero el señor muchas veces. Te somete. Te hace perder todo. Te hace. Estar en escasez. Te hace. Muchas cosas. Que ahí te está hablando. Posiblemente te hace volver a beber. O muchos. Han tenido que volver a beber. ¿Para qué? Para que se siga confirmando su llamado. Dice el pastor Harris. Caídas necesarias. ¿Cómo así? Caídas necesarias. O sea que. Es necesario volver a beber muchas veces. Para confirmar llamados. Es que tremendo eso. Pareciera ilógico. O sea. Volver al mundo. Terrible. Pero. Sigamos. Vamos a. A ver un poquito más ahí de Biblia. Juan ocho treinta y uno. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien lo quiere leer? Dale. ¿Alguien lo quiere leer? Dale. Con voz de trompeta. Por eso les digo. Hay requisitos para. Tenemos que permanecer en la palabra. Tenemos que vivir la palabra. Tenemos que hacer que la palabra. Se haga revelada en nosotros. Es que no es fácil hablar de este tema de discípulos. Porque. Es un gran compromiso. Delante de Dios. Como el pastor nos ha enseñado. Que tenemos. Que dar el ADN de vencedores. ¿Sí? ¿Y cuál es el ADN de vencedores? La visión y la misión. Todo lo que tenemos. Todo lo que Dios nos ha dado. Para poder ayudar a todas esas almas. Que están allá afuera. Eso es. Entonces. Cuando. Que nos encomienda. Algo aquí. Cuando el pastor nos habla. Y nos dice. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre me pregunto yo. Señor. ¿Qué más hay que hacer? Para seguirte sintiendo. En este. Finisterio. Porque. Cuando yo hablo. De los que hemos sido sacrificados. Hemos pagado el derecho. Para estar aquí. Que lo que queremos. Que muchos más. Hagan. No por obligación. No porque. Se le va a imponer. No. Y el pastor me decía algo. De esa manera. Es como muchos. Van a ser libres. De esa manera. Es como muchos hogares. Van a ser restaurados. De esa manera. Es como muchos hogares. Van a estar bien. Que no es solo esto. Restaurando a alguien. Transformando a alguien. De las adicciones. Automáticamente. Va la transformación. De las familias. Esto es bien completo. No solo se edifican. Y se transforman. Las personas con adicciones. Sino que una madre. Sino que un hermano. Un hijo. Hemos visto. Hogares integrados. Otra vez de nuevo aquí. A través de. De este ministerio. A través de esto. Entonces. Cuando el pastor dice. Que necesitamos más discípulos. Que necesitamos más. Más obreros. Dispuestos. Con llamado. Con compromiso. Eso es. Y a veces. Nos ponemos a pensar. Y un día platicando. Y le decía. Pastor. Nadie quiere nada. Nadie quiere nada. Todos quieren ser ovejitas. De la iglesia. ¿Estados? Miren. Somos un ministerio. Que tiene un montón de áreas. Ningún ministerio. Tiene lo que tenemos nosotros. En dos. Años y medio. Tres años. Por ahí. Programa de hambre y frío. Y eso fue formado. De un solo. De arranque. Iglesia. Casa de transformación. Radio. Póveres. Hay donde trabajar. Hay demasiado. Un lugar. Para trabajar en él. Pero me decía. El pastor. Tienes que hablar. Siempre. De lo que. Vos haces. De lo que estás haciendo. De lo que Dios. Quiere. Y me impactaba. Algo que me decía. Hoy lo compartía. Ustedes. Dijo. El equipo. Vos. Sos una vitrina. Porque el compromiso que tenemos acá delante de Dios. Tanto como el pastor Víctor. Como mi persona. Todos los colaboradores. Es un compromiso bien serio. Yo le decía. A alguien por ahí. Ustedes vienen solo los miércoles. Algunos que vienen. O los sábados. Y se van. No sienten. Ni viven. Lo que. Lo que vivimos aquí. No pueden experimentar. Lo que es estar un día. En casa de transformación. Yo le decía. Hermana Wendy. Oye. Son de. Roma. Venga. Hace tres días aquí. Sí. Platicando. Porque en realidad. Todos. Ven casa de transformación. Y afuera. Superficialmente. Ah. Ahí está. Casa de transformación. Sí. Tenemos casa de transformación. Pero no saben la labor que hacemos aquí. Muchos no la saben. Un hermano me decía. Hermano. No se aburre de no hacer nada ahí. Y aquí están todos los colaboradores. Pregúntenle a cada uno. Si pasamos araganeando aquí. Estas son horas que yo. Me desperté a las cuatro de la mañana. Paso orando. Clamando. Metido. A las cuatro y media. Me voy para la cocina con Juanito. Le pongo a la balsa. Y empiezo. Hablemos de la palabra. Juanito. ¿Qué era? Y esto y esto llega aquí. Nos seguimos. No paramos. Esa es nuestra vida aquí adentro. Intercediendo. Orando. Clamando. Como alguien dijo. Que quería ser el director. Le regalo el cuerpo. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Esto es fácil. Muchos dicen. Qué cara la que cargan. Mucha. Son los dolores de cabeza. Son ahí. Aquí hemos visto cosas sobrenaturales o no. Hemos visto al diablo o no. No lo hemos visto. Se ha manifestado. Nos ha querido asustar. No puede va. La niña también. Una guerra espiritual. Que se vive aquí. Que es tremendo. Ahora. Pues ya lo vemos natural. Normal. Pero hemos sido estorbados. Estormentados. El diablo quiere. Llevarse el show. Siempre quiere. Distorsionar. Lo que Dios está haciendo acá. Pero. En realidad. Estamos contentos. Yo estoy feliz. Primero porque cada vez el Señor nos va mostrando cosas nuevas. Haciendo cosas nuevas. Levantando gente nueva. Se está cumpliendo la palabra. Se está cumpliendo todo lo que Dios prometió. Se está haciendo lo que Dios dijo que quisiera. La visión. La visión. Se está llevando la misión. Se está cumpliendo todo. ¿Qué más nos queda? Tenemos que motivarnos. Como iglesia. Yo sé que hay pocos de la iglesia. Pero no desmayemos. Cada quien tiene su asignación dentro del ministerio. Esa es una forma de servir. Dice algo por aquí. ¿Qué estabas haciendo con lo que te llamó? ¿Qué estabas haciendo? Trabajando. En el confort. En la casa. Porque es bien fácil ser. Ser miembro de una iglesia. No hay ningún compromiso. Solo va. Los domingos. Oye. Y sigue su vida normal. Pero oiga esto. Dice. Entre las diferencias entre el creyente y el discípulo. En el listado que nos dieron. Dice. Noche. Decía. El número 10. Yo sé que no tienen por ahí la hojita. Pero oiga eso. Eso me impactó la vida. Dice. El creyente entrega parte de sus ganancias. ¿Sí? Tendras, diezmos, aportaciones. Todo. Lo que puede dar. El creyente. El discípulo entrega parte de su vida. El discípulo entrega su vida. ¿Sí? Por ser bileco. Eso decía yo. O sea que nuestra vida. De ahora en adelante. Le pertenece al Señor. El servicio. Al Señor. Por eso les digo. A mí me han dicho. Que si yo. pudiera cambiar. Regresar al mundo. O sea. A la vida secular. A mí me es difícil. Yo ya fui sellado. Estoy marcado. Para ser un discípulo. Es el día. Ya no podemos. Regresar al mundo. Hemos visto la bendición de Dios. La hemos visto. Nuestro pastor nos ha enseñado. La bendición. Y de la mano a la provisión. No nos ha faltado nada. He habido techo. He habido a la mañana. He habido comida. He habido cobija. He habido de todo. Todo. Claro. Muchos deseamos. Que la vida cambie. Que tengamos otra. Forma de. De generar. O de. Ser prósperos. Pero cuando yo en llamado. Si tú eres un discípulo. Señor primero te va a sacrificar. Te va a enseñar que hoy vas a depender de él. No del mundo. Que el dinero que vas a ganar. Va a ser dinero de él. No dinero del mundo. Que lo que vas a comer. Va a ser provisión de él. No la del mundo. ¿Me entienden? Y eso es. Para mí fue bien desafiante. Tuve que dejar todo. Todo. Me da risa porque. Calén me dice el día. Mira. Mira que platiquemos. Terminamos chillando los dos. Llorando. Como que éramos. Señor nos ministró ahí. Nos hablábamos y decíamos. ¿Qué más podemos perder? Pues estas jóvenes. Es una vida. Pero me impacta. Como ellos han sido llamados. Y han sido corregidos también. Han sido enseñados también. Ha sido fácil. Y con toda libertad lo voy a decir. He visto su proceso. A través de la enfermedad. El escasez. Un montón de situaciones. Pero él está. Y la gloria es para Dios. ¿Sí? Y eso. Oigan bien. Eso es un discípulo. Mucho. Aunque en su locura. Es decir. Lo que quieran. Que no hay nada en la tienda. ¿Va, Calén? Pero tiene un llamado. Que. Que en medio de toda su. Desorden. Pero ahí está. Se ha querido ir. Y el Señor lo regresa. Un trabajo. ¿Qué? Otra. Sí. Pastor Víctor. Pregúntenle. Le llevo ofertas. Para irse. Los quería llevar. Aquellos del puño. Sí. Pregúntenle. Si quieren ir. Pregúntenle. A mí si me quiero ir. Yo quiero seguir haciendo la obra. Sé que todos. Vamos a llegar un día. Entender ese nivel. Porque lo primero que anteponemos. Es lo económico. Porque. Quiero contarles. Acá. No tenemos un sueldo. Acá no. No se nos paga. Es por amor. Lógicamente. Bendecimos al Señor. Porque aquí comemos. Aquí nos despañamos. Aquí dormimos. Aquí nos tapamos. Aquí todo. Y no pagamos un centavo. Entonces. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Requisitos para ser discípulos. Tienen que venirse quince días acá. Die noche. Madrugada. Hacer turnos de tres a cinco de la mañana. El turno más difícil acá es el de tres a cinco de la mañana. José. Sí. Pero miren. Hemos experimentado. Que los turnos de las tres de la mañana. A las cinco de la mañana. Es donde más se busca del Señor va. Es donde más manifestación de Dios está. Hemos encontrado aquí tantas cosas preciosas que Dios tiene para nosotros. Donde ven esta casa. Donde ven todo esto. Hay una presencia de Dios. Alguien decía. Lo ha dicho como un quince de gente. Pero yo. Solo entro ahí. Ay. Siento el borrador. Dios. Este es el Espíritu Santo. Que hasta aquí no somos una casa. Te lo decía hoy. Somos una casa común y corriente. Esto es un ministerio. Fuera de serie. Desde el momento en que. Trabajamos con las almas. Desde la comida. Desde las enseñanzas. Yo le decía. Aquel hoy. A nosotros nos interesa trabajar el alma. De los internos. Porque ahí es donde radica. Todos los problemas. No hay perdón. No hay aceptación. Hay cadenas. Hay ataduras. Hay un fin de cosas. Que no nos hace ser libres. Y eso es lo que Dios. La diferencia que Dios está marcando. Fuera de serie. Sobrenatural. Cosas que. Yo nunca había visto. Que es de caminar. Y bendigo. La vida. De pastor. Por. Porque él. Porque él sabe. Cuántas veces. Me dio llorar. Me dijo. Dale. Estoy con vos. Soy tu amigo. Soy tu padre. Démosle. Madrugada. Llamándolo. Frustrado. Ganas de tirar las toallas. Ganas de rejecitarme el mundo. Sabía que valía la pena. Sabía que valía la pena. Valido la pena. Porque mi vida es de otra forma. Yo sigo el primero. Sigo siempre el primero. De testificar siempre que Dios está haciendo una hoja. Porque no estoy aquí. No estoy aquí porque tiene casualidad. No estoy aquí porque tengo un apellido. Porque tengo una posición. Vive Dios. Fui llamado. Escogido. Para hacer un hijo. Y de esa misma manera. Como nosotros queremos. Que todos podamos experimentar. Vamos a orar. Vamos a ministrar este momento. Y aclamarle al Señor. Que sea él. El que nos dé. Que se mover en nuestros corazones. Poder sentir. Que tenemos un llamado. Gracias. Espíritu Santo. Porque tú nos has escogido. Con un propósito. Nos has llamado a este ministerio. Para poder llevar a cabo. Lo que tú quieres que hagamos. Dígale. Aquí está mi vida. Aquí está mi alma. Aquí está mi cuerpo. Aquí están mis ojos. Aquí están mis oídos. Para servir. Mi alma te pertenece. Estoy disponible a ti. Gracias Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Porque se has manifestado de una manera especial. Ahora su corazón. Dígale hoy, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, Padre. Mi alma te pertenece. Quiero servirte. Quiero ser digno. De ser un discípulo llamado y escogido. Gracias a Jesús. Aquí estamos hoy dispuestos a que sigas confirmando tantas cosas que tienes para nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por llenar nuestros corazones, por ser nuestro guía, por ser nuestra esperanza. Señor, prepáranos cada día. Señor, prepáranos cada día, capacítanos cada día, enséñanos cada día que hacer delante de su presencia para ayudar a estas almas al necesitado, al hambriento, al mereceroso, a la viuda, al huérfano, al extranjero. A ellos nos ha enviado, a ellos nos ha enviado Jesús. Gracias, Padre. Sigue manifestando tu gloria y tu poder en ministerio, más que vencedores. Aquí estamos dispuestos, Señor. Gracias. Porque ha estado usado un mover, un avivamiento sobrenatural en Guatemala, Señor. Estamos impactando, Señor, a tantas almas necesitadas. Hoy nos comprometemos delante de tu presencia, oh Dios amado, a servirte. Hacer tu voluntad, hacer diferentes cada día. A que cambien todo lo que no te agrada de nosotros. Hacerte útil. Hacer esas vasijas perfectas en las manos del alfarero. Gracias, Jesús. Aquí estamos, Señor. Estamos dispuestos. Dígale, Señor, aquí estoy. Hoy. Y en tus manos. Estoy, Señor. Corriendo todo. Queremos servirte, Padre. Señor. Queremos ser agradables ante ti, Dios mío. Abre mis ojos. Abre mis ojos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Se entiende con poder que te duerme. Quiero ver a ti, Dios mío. Oh, para Dios. Confirma. Confirma, Señor. Confirma esos llamados. Gracias. Gracias. Y su gran bondad. Gracias, Señor. Quiero mirar. Gracias. Hoy hay confirmación de llamados, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Bendito eres un video. Bendito eres un video. Gracias. Derrame su alma. Gracias. Señor. Me entreguen a sus corazones. Toca a sus corazones. Transforma a sus corazones. Hoy hay confirmación. Hoy el Señor te está hablando. Te está diciendo que este es su lugar. Que aquí estamos. Aquí estamos, padre. Háblanos. Dígale Señor. Abre mis ojos. Dejános verte padre. Gracias, mi señor. Dejános verte, padre. Señor. Abre mis ojos. Si tú eres tú. Yo quiero verte. Nuestra su globo. Vamos. Gracias, Señor. Quiero mirar tu cuerpo. Me invito a la luz. Gracias, llena esos corazones. Llena de confirmación, llena de amor, de libertad, de paz, de amor, de gozo. Espíritu Santo. Vamos a transformar muchas vidas. Vamos a llenar. Gracias, Jesús. Vamos. Quiero mirar tu cuerpo. Me invito a la luz. Deleites en la presencia, Señor. Abre, de la presencia. Llena los padres. Respalda a los señores. Transforma los padres. Cada día. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Gracias a la vida. Elismo a los mañacios. Y elismo a los mañacios. No firma de cada día. Llena los de gozo y de paz. Elismo a los mañacios. Y elismo a los mañacios. Elismo a los mañacios. y 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 danos fuerzas cada día fortalecen los padres danos sabiduría te pido por cada colaborador señor por la vida de cada uno de ellos ayúdanos ayúdanos a soportar todo lo que viene en nombre de Jesús reciba la vida de cada uno de los colaboradores por no un servicio de fuerza cristian el nombre de Jesús reciban ahí reciban en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre gracias con la vida gracias gracias a llamar a llamar a llamar a en nombre a y hoy hay todo y y gracias gracias has confirmado voy a seguir voy a seguir voy a seguir gracias gracias más 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 no 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 es espiritu santo gracias abrazo aquí está ahora tienes el 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 la presencia deleitémonos en la presencia de dios de todos los días gracias a jesús gracias gracias porque nos has hablado hoy señor gracias por la confirmación de tu espíritu santo padre aquí estamos gracias queremos estar en tu presencia señor oh 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 maravilloso cristo oh gracias hay dones de lengua hay dones de lengua oh si señor hay dones hay dones señores están enviando dones señores están enviando dones hay confirmación hoy si señor gracias gracias hoy se rompe toda cadena hoy se rompe toda cadena hoy se rompe toda cadena gracias 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 maravillosa recibir recibir la luz de tu agua huelga de con presencia exfile gracias a e n monito reciba, reciba, reciba reciba, reciba danos de beber, señor danos de beber, padre de tu manancial, señor gracias, Jesús reciba todo, reciba, hermana Argelia reciba el nombre de Jesús hay una presencia sobre tu vida hay una presencia sobre tu vida mano Hermes reciba el nombre de Jesús hoy vamos a ser llenos, saturados de la presencia del Espíritu Santo gracias, señor hay un beso de gloria en este lugar hay un beso de gloria siéntalo siéntalo gracias 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 recibi henry en el nombre de Jesús hay perdón hay perdón en tu vida hoy hay perdón Henry el señor está aquí el señor está aquí el va a consolar tu corazón el va a llenar tu vida de su presencia nunca más vas a volver a ser el mismo hay una promesa que no ha terminado de cumplirte en tu vida solo recibila recibila en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias 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 reciban todo reciban 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 esa presencia para Dios gracias 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 por esa presencia este peso de gloria bendito sea Dios mío tu gloria ha descendido con poder gracias 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 oh gracias quiero dígale que quiere más quiero más de ti señor más danos más 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 de ti menos de nosotros señor y el señor gracias señor más de tu presencia y no o más gracias disfrute disfrute este momento maravilloso y gracias 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 Gracias. No. Vamos. En este momento no se acabe. Y. Recibir el nombre de los precios sobre vos. No es lo que Dios está haciendo en su vida. Está llenando su corazón. Está preparando de como un guerrero. Se está dando armas suficientes para ir a la batalla. Todas las armaduras del espíritu están sobre vos. Se está llenando. Se está llenando el nombre de Jesús. Ya quiero más de ti. Ya. Quiero más de ti. Gracias, señor. Quiero más. Hace tu espíritu. Hace tu presencia. Hace tu presencia. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Hace tu espíritu. sí 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 y y y y y e sí no 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 sí no 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 e e e i y e yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero Aplausos Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más y más de ti, Señor. Más pasión, Señor, por hacer discos. Más anhelo, más deseo por querer hacer las cosas, Señor. Gracias, Jesús que te haces. Gracias, Señor, Jesús. Ahí levanta tus manos. No pierdas esa conclusión. oye le voy a pedir favor a todos a las personas del equipo que va a ir para instalar que pasen acá al frente en los baguninos él quiere higienarlos ahí levanten sus manos ahí ustedes levanten sus manos ahí reciban esta labor no es fácil por eso oye porque siempre han sido formados en este lugar no 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 y 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 señor gracias será vos señor y levantar tus manos no perdrás de la comunión hoy hoy el señor te va a devolver lo que un día el enemigo te robó hermanos más hoy el el dios el todopoderoso el todopoderoso hoy te devuelve lo que un día el enemigo te robó, hermano, más frito de él. Todo, llénalo hoy. Su realidad es lo más grande que te ha pasado en mi capital. Es el que te ha pasado. Tu presencia es de allí, Señor, sobre nuestras vidas. Poder hablar contigo, Señor. Cara a cara como hablamos todos los seres podemos hacerlo hoy. Contigo, Espíritu de Dios, qué gozo está con Dios. Qué alegría está con ironía contigo, Espíritu de Dios. Mientras adoramos, Señor. Levanta tus manos, este momento no ha terminado, hermano. Este momento no ha terminado. 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 Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Llena a este lugar. Llena a más. Una unción fresca sobre nuestras vidas ahora, que no perdonemos. Una unción fresca, una pasión nueva hoy. Más, Espíritu Santo, llena a este lugar. Más, óleo de alegría hoy. Óleo de alegría en tu vida. Hoy en el Espíritu Santo está sobre nosotros y nos ha enviado, nos ha enviado a hacer las labores. A sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los oprimidos y vista a los ciegos. Vamos a predicar en el año agradable, don Señor. Muchos de nosotros vamos a llevar el mensaje de salvación a las personas que nunca imaginamos hablarles. A las personas que nunca imaginamos hablarles vas a ir a predicar. Vas a ir a predicar. Incluso hasta tu propio enemigo le vas a ir a predicar. Gracias. 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 Quien es el lugar cada vez más cada vez más por apresión sobre nuestras vidas. Gracias. 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 Gracias por este poder. Gracias. ¡Alegracia! 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 ¡Hay mucha opción aquí! ¡Hay mucha opción! ¡Alegracia! ¡Gracias, Señor! ¡Alegracia! ¡Gracias, Señor! ¡Alegracia! ¡Hoy contemplamos tu gloria, Jesús! ¡Hoy contemplamos su hermosura, Dios! y 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 Gracias. Gracias.